Música Hay una raza de perros que es considerada la raza más inteligente de todo el universo canino entre más de 550 razas, se llama Border Collie y después de los consejos se la voy a presentar a usted Border Collie, el perro más inteligente de todas las razas Amar a tu perro es elegir un único alimento para todas las etapas de su vida Cume es el primer alimento super premium holístico desarrollado íntegramente en Argentina No les des de comer a tu perro solamente, alimentalo con Cume, la elección de los que eligen Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla Cume.com.ar Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león Basta de angustia y peleas Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza Otro producto de Laboratorio Brower ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? Se deben dejar prendidas todo el día, se deben apagar durante la noche, no es necesaria la luz en el acuario Le dije que le iba a presentar el Einstein de los perros Se llama Border Collie, lo trae Inés, digamos que Border viene de frontera y Collie viene de coal, carbón, porque es el Collie de las fronteras de la zona del carbón Donde había carbón Y últimamente se ha hecho muy popular como raza de compañía Inés, gracias por estar con nosotros con esto que para mí es un perro admirable por su inteligencia, su capacidad de trabajo, lo he visto trabajar en toda la República Argentina Es una raza que existe mucho antes en la Patagonia que su popularidad en las grandes ciudades ¿Cómo es un Border Collie? Tenés varias opciones de Border Collie, porque esos que vos conocés de la Patagonia los han tratado siempre perro a trabajar Entonces no son demasiado sociables con las personas Pero estos que ya están durante generaciones siendo perros de mascota A pesar de que pueden trabajar perfectamente igual, pero que ya se les da otro trato Son súper amistosos y súper recomendables para familias Lo único que sí es un perro activo porque es un perro de trabajo Por eso justamente cuando van a tener un Border Collie y se van a ir todo el día, lo mejor sería que tuvieran dos Claro Porque por lo menos se divierten entre ellos Claro que sí, y no se encargan de nuestro empapelado y de nuestras cosas Exactamente, del jardín Del jardín, de los juguetes de los chicos De los juguetes de los chicos y de esas cosas Este trae hacia el pastor Es un arriero, tenés perros que son pastores, que son los que se ocupan de cuidar el rebaño Ese es el perro de guarda Y estos que son arrios que ayudan a la persona a llevar las ovejas de un lugar a otro lugar Lo cierto es que en el Agility, que es una de las disciplinas que mejor hacen Tantas disciplinas Este tiene una categoría especial Están todos los perros y la categoría de Border Collie Por algo es Por algo es, indudablemente debe ser Evidentemente porque son más inteligentes y tendrán más velocidad Sin duda Igual, en la misma raza, tenés perros que son más inteligentes y perros que son menos inteligentes Tenés perros que tienen más facilidad para el Agility Hay perros que tienen más instinto para llevar ganado y otros que no ¿Un perro con grandes problemas de salud? No Un perro rústico Un perro rústico Un perro rústico Vamos a hacer el ranking y vamos a seguir hablando de esta maravillosa raza Pero yo quiero que me muestres otro color de Border Collie Después de los consejos, un color que a usted le va a llamar la atención No lo ha visto casi nunca por la calle o en los campos PañoPet La alfombra sanitaria descartable que te ayuda a educar a tu perro Coloca una alfombra PañoPet donde quieras que tu perro haga sus necesidades Y olvídate del mal olor PañoPet es un producto desarrollado en Argentina que retiene los líquidos Reduce los olores en el ambiente y además es ecológico No aceptes imitaciones Proba la experiencia PañoPet y disfruta al máximo a tu mascota Orejas grandes, orejas chicas, orejas sucias Ahora, orejas bien limpias y con aroma a limpio con Otovier Solución Limpia Orejas Limpie periódicamente las orejas de su mascota con Otovier Solución Limpia Orejas Y evite el drama de la azotitis Prevéngalas con Otovier Solución Limpia Orejas Es otro producto de Laboratorio Jambier Le dije que le iba a mostrar un color difícil, distinto del Border Collie No está acostumbrado al marrón intenso y negro como rareza Y al negro y blanco como la habitualidad Inés, ¿qué color es este? Se llama II Red, té con leche con blanco debería ser Porque hay uno que es así pero mucho más colorado Yo te decía que me encantaba la actitud de este perro Porque es como un perro curioso Este que tenés acá, ¿cómo se llama? Chiru Chiru, con respecto al que presentamos en el bloque anterior Que lo veía mucho más pegoteado al ser humano Pero este mucho más curioso por el mundo que lo rodea ¿Es así? Es así, pero aquella estuvo siempre en el campo Ajá En cambio este ya ha salido mucho O sea que tiene mucho más sociabilidad Más mundo Sí, tiene más mundo ¿En el campo los haces trabajar? No No Son mantenidos Son mantenidos O sea, no trabajan Estos son Border Collie mantenidos Sí No pertenecen al sindicato de perros ovejeros Exactamente Aunque deberían serlo por su estirpe Lo dice Inés que nos ha traído su Border Collie Vamos al ranking canino del Border Collie Inteligencia Señores, suenen las trompetas Hernán, póngale trompetas Inteligencia Le doy cinco patitas Para mí el perro más inteligente del universo canino 550 razas Ahí dando vueltas Cuidados Dos patitas Es un perro que exige poco cuidado Un perro rústico con una salud de tres patitas Una salud buena Va en concomitancia con la rusticidad Un perro obediente Cinco patitas de obediencia En actitud de juego Para el Border Collie Cuatro patitas En actitud de alarma Tres patitas y media No es el perro típico ladrador Cuando no lo necesita En actitud de guardia Es un perro vinculado De tal manera Que no le podés pedir que sea guardián Cuando no es la especificidad de su raza Dos patitas y media Vínculo con los chicos Tres patitas y media Si los chicos juegan Bienvenidos sean Si los chicos no juegan Me busco una diversión mejor Compatibilidad con otros animales Cuatro patitas Compatibilidad con extraños Dos patitas y media Normal de la de cualquier perro Y necesidad de ejercicio Claro que necesitan Tres patitas y media Y cuatro Como patología dominante Hablamos de displasia de cadera Ya lo citó Inés Estudios sugeridos La radiografía de cadera En la posición uno Para poder diagnosticar Al año más o menos de edad El temperamento es activo La utilidad Trabajo y compañía El espacio necesario Para tenerlo Yo diría intermedio Por ser generoso Aunque puede ser amplio Y la esperanza de vida Unos 13 años Que también dependerá De no solo de la genética Sino del cuidado No es lo mismo un perro de campo Que un perro de ciudad Absolutamente cuidado Yo tengo la perra más grande Por ejemplo Que tiene 15 años De detenar Está bárbara Y está bárbara Gracias Inés De nada Si las defensas De nuestra mascota Están débiles La posibilidad De que enferme aumenta Crecer C Es un medicamento Único y revolucionario A base de zinc Selenio y manganeso Que aumenta las defensas De nuestros perros y gatos Crecer C Está recomendado En animales Con tratamientos oncológicos Que produce mejoras Y disminuye Sus efectos secundarios Crecer C Es el camino De la salud Y del bienestar Para que nuestros perros Y gatos Vivan más y mejor Pídaselo A su veterinario De confianza Cuando me preguntan Cómo protejo a mis perros Contra pulgas Garrapatas Y mosquitos Mi respuesta Es siempre la misma Pipeta Power Porque cubre más rápido Todo el cuerpo De mi mascota Protegiéndola por completo Contra pulgas Garrapatas Y mosquitos La pipeta es Power Hola Mi nombre es Sandra Santos Soy presidenta De la protectora Maida Descobar Parche Bueno Parche llegó Por un problema Que tuvo la dueña Que quedó internada Y tenía unos 30 perros Se fueron ubicando el resto Él quedó Por ser el más viejito Y medio tuerto Chocolate Lo trajeron de un galpón Para sacrificarlo Porque no caminaba Pero como vieron Que tenía posibilidades Como verán No solamente no se sacrificó Sino que se le dio la posibilidad De que se recupere Y acá está Esperando una adopción Como se debe mantener la luz Con respecto al acuario Se deben dejar prendidas Todo el día Se deben apagar Durante la noche No es necesaria La luz en el acuario Se deben apagar Durante la noche Las plantas Y los peces Necesitan la referencia De luz y oscuridad Por lo que se recomienda Apagar gradualmente Las luces Primero las del acuario Y luego las del ambiente Que lo contiene Durante la noche Usted elige siempre lo mejor Peixe Permite una más equilibrada alimentación Porque es el mejor El más completo Y además Flota como ninguno Peixe Una fórmula y un tamaño Para cada necesidad Elija Peixe El Flotting de Jullet Llegó el momento De la despedida Gracias por escribirnos Por llamarnos Gracias por preguntarnos cosas Que con gusto Responderemos En nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también Por seguirnos en Facebook dr.juanromero Única página oficial En Facebook Y gracias también Por seguirnos Sábado tras sábado En Radio 10 De 3 a 6 de la tarde En Como Perros y Gatos Un espacio dedicado A los animales A los que no tienen voz Y gracias Por portarse bien Y ser cada día Más animal 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 Más animal